Hola a todos, no se ve, siempre tienen que planear lo más posible el video, mañana va a estar presente Hola, soy Jamie, soy la coreografa de... ¿De qué? De este artista Mañana vamos a grabar su video, de su canción, con esta chica Hola, no me veo, yo soy Geraldine y soy la performer de este video, de este artista, de Johan Efectivamente, pues vamos a iniciar, voy a mostrar un poquito como vamos a iluminar, voy a mostrar un poquito Obviamente van a ver parte de como se filma la coreografía, está sencillo, pero muy, muy chingón Corkeografía, arte, salón de belleza, lo que necesites, Jamie, J-a-jjf J-a-jjjf Entusiasmado, esta es mi cara de entusiasmado Es muy bien chida El ego del bailarín de la coreografía Acá la sucia esta que se esta limpiando ganas patas No manches no hagas eso Le huele pedo dice Solamente esta zona es la que mas me preocupa Que es la mas oscura del departamento Y para eso puse una led aca Otra led aca tratando de iluminar lo mas posible Y vamos a humear todo Dos maquinas de humo para tener un ambiente bastante padre Que es la mas que se haces Y la mas que uno ya se haces Dicen que baby ¿Eso ya lo puse a tu visión mal? No, no, a mi mi duele A mi igual 3, 2, 3 Ahora, despierta la mujer que ni dormía Le va a quitar la chapa a Johan ¡Terminamos! La verdad es que ya nos habíamos abrazado y ya habíamos terminado y pues tuvimos que actuar nada más para este desnude Pero estuvo muy chido, sigan en las redes sociales a todo mundo, todos le echaron muchísimas ganas, estuvimos todo el día aquí y pues las redes sociales de todos son El Jig de Band, cualquier red social, ahí estamos ¡Geraldi Palencia! J-H-E-R-A-L-D-Y Palencia con P Estoy en Facebook así y en Instagram también Instagram Ahí me pueden encontrar, muchas gracias Fue muy lindo todo lo que hicimos aquí Estoy muy agradecida por esta oportunidad que me han brindado y espero les guste mucho el video Pues ya estamos, muchísimas gracias por ver todo este desmadrito del día de hoy Recuerden, denle like, suscríbanse, sigan a todo mundo y pues a darle ¡Ea!